¡Suscríbete al canal! 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 Fue tu amor sobre mi almohada Marejala, marejala De pasión y de dolor Marejala, marejala Hoy sin ti no valgo nada Marejala, marejala Que pasó y se perdió Suavecito, mami, suavecito Ay, ay, ay Marejala, marejala Fue tu amor sobre mi almohada Marejala, marejala De pasión y de dolor Marejala, marejala Hoy sin ti no valgo nada Marejala, marejala Que pasó y se perdió DJ Jorge Barbera Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Que algún amor en tu pasado Dejó una herida Y juras no dejar de amarme Ni en un momento Mas todo solo son palabras Que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Mas con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor A nada Si tú supieras que en mi mente Y mis pensamientos No había un lugar tan solo Lamento a darte mis sentimientos También hay un pasado amargo En mi experiencia En mi experiencia Momentos que marcaron Te adoro Te adoro Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor A nada DJ Jorge Barbera DJ Jorge Barbera Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Al corazón Te asfalco corazón Al corazón Se asfalco corazón Puigiu nigga Música Dime quién se atrevió a morder tus labios ¿Quién se atrevió a marcar mi territorio? ¿Quién se ha ganado el premio de mi odio? Y quiero ganarte por sus manos Dime cuánto pagaste con tu pasión Si fue ganado el precio de mi devota Yo jugaré la carta que a mí me toca Y pagaré por crecer mi destrucción Ay, corazón, corazón, corazón ajeno Sé que tu amor es bueno, corazón Ay, corazón, son, son Ay, corazón, corazón, corazón malvado Sé que tú me has cambiado, corazón Ay, corazón, son, son Fuiste una fácil presa a la destrucción Y te atrapó las noches con sus engaños Quiso a tu boca pagar con amor profano Y convertiré en pedazos mi corazón Dime cuánto pagaste por su pasión Si fue ganado el precio de mi derrota Yo jugaré la carta que a mí me toca Y pagaré por crecer mi destrucción Ay, corazón, corazón, corazón ajeno Sé que tu amor es bueno, corazón Ay, corazón, son, son Ay, corazón, corazón, corazón malvado Sé que tú me has cambiado, corazón Ay, corazón, son, son Yo que me voy a disfrutar de tu deseo Yo que sonaba rico de tu canción Yo que ahora bebo el jugo de tu veneno Ay, corazón Ay, corazón, corazón, corazón Ay, amor Coração Tengo celos, tengo, de verte hoy en tus brazos Siento, rana, siento, de acariciarte en mi regazo Ay, amor, no estás jugando con mis sentimientos Ve a mí, no puedo amarte solo el pensamiento Acaríciame, amor, acaríciame Tengo sueños, tengo, que inquietan mis días es mío Siento, rana, siento, de acariciarte en mi regazo Cuerpo mía Ay, amor, no estás jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo el pensamiento Ay, yo no sé Qué es lo que hay en tu amor, que hay en ti Yo no sé Que no muero de amor Por ti Yo no sé Si es algo en tu mirada O en tu piel ¿Qué será? No puedo estar sin ti ¿Será que hay algo entre los dos? Que nos acerca más Que nos hace vibrar mi amor No sé Ni lo quiero saber Tan solo quiero estar Siempre cerca de ti No sé Que tienes en tu forma de amar Que por ti La de mi corazón No sé ¿Será que hay algo entre los dos que nos acerca más, que nos hace vibrar de amor? No sé, ni lo quiero saber, tan solo quiero estar, siempre cerca de ti Que no sé, que tienes en tu boca, madre madre, que por ti, fuera de mi corazón Yo no sé, es lo que está pasando en mi corazón, te amo tanto, necesito tanto de ti, de mis días, de mis días De amores ideales, no me digan más cuentos Porque la vida mía está llena de iguales, que hoy no son mis recuerdos Te fuiste una noche, dijiste tu juego Y haciendo tu juego, te fuiste muy lejos, perdido en el tiempo No, no, yo no creo más En esas promesas Figuras de hielo son Y agua después No, no, yo no creo más En hombres sinceros Se tomaron el amor Y desaparecieron Y marchas Ahora soy yo Ya tienes con tuyo, vete ya ¿Quién tiene el reloj? Ya tienes con tuyo, vete ya Hay tiempo de amor Ya tienes con tuyo, vete ya Y olvido también Ya tienes con tuyo, vete ya Ahora llegas tú Ya tienes con tuyo, vete ya Pidiendo querer Ya tienes con tuyo, vete ya Jurando que no Ya tienes con tuyo, vete ya Nunca más te irás, ¿quién te va a creer? Ya tienes con tuyo, vete ya Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió Quien de mí se fue Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió Quien de mí se fue No vuelvas a sufrir Ya tienes con tuyo, vete ya Por otro querer Ya tienes con tuyo, vete ya Yo quiero vivir Ya tienes con tuyo, vete ya Lejos de la engaña de otro ser Ya tienes con tuyo, vete ya Mi amor es ideales No me digas más cuento Porque la vida mía está llena de ideales Que hoy no son mis recuerdos Te fuiste en una noche Y dijiste en tu juego Y haciendo tu juego Te fuiste muy lejos Perdido en el tiempo Cuando te sientas Que todo te molesta Y el mundo entero Te llena de tristeza Es el momento De irse por las calles Y caminando Encontrarás detalles A nuestro sitio Con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme en los pasos Y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah DJ Jorge Barbera Con la música que te llega al corazón Estoy muriendo lento corazón Perdiendo la razón Por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Burlando la ilusión De un gran amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mamita Como tú Nadie Tanto querer Tenerte junto a mí Saciarme y ser de ti Besarte más Tanto soñar Y llegas y te vas Y vuelvo a despertar Amándote Oh, 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 oh Amén Oh, 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 oh Yo por ti daría la vida Yo por ti podría morir Por tener solo una caricia y beber del cálido manantial de tu amor Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Y aquella prisa por saber quien eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido antes por este lugar Creo que si te había visto y no me atreviaba Y como si eso fuera un sueño te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas malas que ya había sentido Y no, no, te juro que esto ya lo había vivido En estas noches que soñé contigo Sin gustar de lo que había conseguido No, no, te juro que esto ya lo había vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa Amaneció de pronto Nos sorprendió la luz de la mañana abajo en el portal Con tus manos en mis manos Y con las ropas humedas Con el sueño en los ojos Pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya habían sentido Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no, te juro que esto ya lo había vivido En estas noches que soñé contigo Sin gustar de lo que habíamos herido Y no, no, te juro que esto ya lo había vivido Ya lo viví Pero lo volvería a vivir contigo Mamita Póngale sabor, póngale sabor Y como si esto fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas manos que ya había sentido Y no, no, te juro que esto ya lo había vivido En estas noches que soñé contigo Si tú sabes lo que había poseído No, no, te juro que esto ya lo había vivido Uhhh Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡Gracias!